Una vez un patito, que es este, fue a un hotel que era dueño este señor, el Gran Zardoz, y quiso hospedarse. Costaba 100 euros. Le dijo, toma, te doy 100 euros y me hospedo. Entonces, Gran Zardoz cogió los 100 euros y se los entregó a Pipín, que es el panadero del pueblo, porque le debía 100 euros. Pipín, a su vez, le debía 100 euros a este señor, que es Conquito, que es el carnicero, y Pipín se los dio. Los 100 euros pasaron entonces, no os perdáis, del patito, cliente del hotel, dueño del hotel, Pipín, y ahora el carnicero. El carnicero le debía a su vez al pescadero, que es Calborota, 100 euros, y se los entregó. Pero resulta que este pescadero le debía 100 euros al dueño del hotel. Entonces, se los llevó al Gran Zardoz, que, recordad, es el dueño del hotel. Pero resulta que el patito, el que empezó esta historia, el patito, le surgió un problema y no se pudo hospedar. Entonces, volvió al hotel y dijo, Zardoz, no puedo hospedarme porque me tengo que ir. Y se llevó sus 100 euros, ¿vale? El hotel desapareció. Como ya ha venido, desapareció. Se fue. Pero, tanto el dueño del hotel, como el resto de personas, habían saldado sus deudas. ¿Por qué? Pues porque esto no existe. Bueno, si existe porque el físico es mío, cuidado, esto para mí son muchos días de comer. Pero, realmente, no existe el dinero. ¿Os dais cuenta? Os lo han explicado cinco muñecos. El patito, al final, se va al cabrón con sus cienegos. Es que son suyos realmente. Patito, cabrón, patito, dámelos. ¡Eh! 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 ¡Eh!